Hoy te voy a regalar la pregunta del millón. ¿Soy feliz? Y esto no es para que me la respondas a mí, aunque por supuesto que puedes. Es para que tú te la hagas, esa pregunta, todo el tiempo, siempre que puedas. ¿Y por qué vale la pena hacerla? Porque a veces construimos vidas pensando que vamos a ser felices o tomamos decisiones, estamos en relaciones, elegimos caminos de vida porque, claro, la idea es que vamos a ser felices, ¿no? Ese es como el plan. Y ya cuando estamos caminando hacia allá, ya cuando estamos dentro, ya cuando llegamos incluso, nos damos cuenta que no era por ahí. Pero casi que hay esta negación, porque como ya lo hice, ya lo construí, ya lo caminé, ni modo que al final diga, no, siempre no. Ese plan A no me funcionó. Entonces, ¿cuántas veces no? Nada más es bueno, pues ya, continúo la vida, ya ni me voy a preguntar, ni voy a sentir, ni voy a checar conmigo misma, no le voy a mover, porque pues yo ya dije que este era el plan, entonces yo ya me sigo de largo. Pero yo no creo que para eso estamos vivos. Y sí, estar vivos es muy complejo, ¿no? Estamos en este planeta muy complicado, aprendiendo de la vida, aprendiendo de nosotros mismos, trabajando, trabajando externamente, trabajando internamente, relacionándonos, aprendiendo a navegar las dificultades, pero también estamos aquí con la intención de tratar de ser lo más felices que podamos, aunque sean las pequeñas cosas y en lo que se logre ser feliz. Por eso creo que es importante constantemente hacernos esa pregunta. ¿Soy feliz aquí, contigo, haciendo esto, viviendo aquí, teniendo esta carrera, viviendo esta vida? ¿Soy feliz o podría ser algo quizá un poquito diferente, o cambiar de vida por completo, o llenarme de pasión por otra cosa? Y vale la pena luchar por nuestra felicidad, y por eso lo pongo sobre la mesa, porque espero que con todo y las dificultades que eso implica, todos tengamos ganas de ser más felices. Entonces, te regalo la pregunta. ¿Soy feliz? Te la puedes hacer en todo momento.